Sí, la verdad que el último anuncio que realmente ha sido la vedette de estos últimos años, de tantas obras que hemos recibido del gobierno nacional, ha sido el anuncio de que ya está aprobado el proyecto Más Cerca Eléctrico, el cual nos va a permitir a la localidad de San Pedro Norte cambiar el transformador que ya nos había quedado chico en estos últimos tiempos, y el cambio de toda la luminaria y la ampliación del tendido del alumbrado público para toda la zona que últimamente estábamos dando lotes que se está construyendo. Bien, el proyecto fue presentado hace cuatro meses y fue aprobado muy rápido. Sí, la verdad que, bueno, estábamos a la espera de que la Universidad Tecnológica Nacional aprobar ese proyecto y, bueno, íbamos a tener la suerte de que en el día de ayer me avisaron de que ya ha sido aprobado, así que ya está directamente a pago, que creemos que en los próximos días ya nos van a estar depositando el primer desembolso. Bien, no tan solo va a ser la iluminación, postes, sino también consta de algunos vehículos que van a adquirir para la colocación de los postes. Sí, ese mismo proyecto se presentó en la vecina localidad de San José de las Salinas y, bueno, creo que viene incluido un camión con una grúa, una camioneta, y, bueno, todo eso va a quedar para la municipalidad, ¿no?, todas esas herramientas. ¿Cómo reciben ustedes? Son 12 millones de pesos, Adrián. Sí, la verdad que yo creo que esos 12 millones es parte de tantos millones que yo creo que hemos recibido, por eso muchas veces uno escucha por ahí que hablan de que el Gobierno Nacional ha hecho mal las cosas, que no llega a todos lados y yo creo, desde que yo conozco, no he visto otro Gobierno que haya ayudado más a la gente que más necesita, como lo está haciendo este Gobierno. Nosotros no teníamos ambulancia, como ya lo dije en otra oportunidad, nos cansamos de pedirle al Gobierno Provincial y nunca nos dieron, ni nos contestaron. Y gracias al Gobierno Nacional tenemos ambulancia, tenemos vehículo para discapacitados, hemos hecho más de 3.000 metros de cordón cuneta, hemos hecho dos salones, uno en San Pedro Norte y otro en la localidad de Alto Verde, salones de usos múltiples de última generación, realmente obras importantísimas, tenemos un SIC, 24 viviendas para San Pedro, es muchísima, muchísima la obra del Gobierno Nacional que ha llegado y a lugares que si vos te pones a sumarlo en función de votos, es muchísimo más lo que se ha recibido per cápita que lo que podrían haber invertido ellos en, por decirte, en un barrio del conurbano bonaerense, que les repercutiría muchísimo más en votos. Y sin embargo, a pesar de que ellos saben que yo no soy del color político del Gobierno, pero en ningún momento nos pidieron ni la ficha de afilación, ni nos pidieron votos, ni nos pidieron que ahora nosotros le refrescáramos la memoria a la gente. Pero como yo siempre digo, yo creo que es de buena gente a la gente decirle y a recordarle cómo estábamos años anteriores y cómo estamos ahora. Reconocer y agradecer. Reconocer y agradecer. Y con la sencilla, con la única forma que tenemos para agradecer es votando la continuidad de este Gobierno, de lo que ha hecho bien este Gobierno y lo que puede llegar a mejorar el Gobierno de Scioli. Intendente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.